Esto es peligroso, retrocedan y graben todo de inmediato. Esos dos nunca se van a cansar, ¿verdad? Cierto, tienes toda la razón. Vas a llorar porque arruiné tu celebración, Kyo. ¿Celebración? ¿Qué celebración? No lo entenderías, ni tienes la más remota idea de cuánto te agradezco por esto. Yagami, ¿acaso lo entiendes? Sí, entiendo que tu funeral será hoy. ¿En serio? Ahora usaré ese sentimiento que me ha molestado últimamente para hacerte ceniza. ¡Imbécil! ¡Yo seré quien te enseñe la entrada al infierno! ¡Muere! ¡Ganamos! ¡Lo logramos, muchachos! Así es, finalmente acabó esta batalla. ¡Andy, felicidades! Muchas gracias. ¡Ey, guapo! ¡Lo hiciste de maravilla! ¡Ok! ¡Ay, qué fantástico es! ¡Te amo, Joe! Muchas gracias. Para mí no fue nada. ¡¿Quién eres tú?! ¡¿Y lo estás haciendo de azúcar?! ¡Oh, filio! ¡Qué grito yo! ¡¿Por qué huyes de mi cena a mis brazos?! ¡Para mí también está esto para que sea un maravilloso sueño! ¡Felicidades por su participación! ¡Felicidades por su participación! ¡Sí! ¡Déjame pensar un poco! ¿Qué te diré? Yuri aún está demasiado joven para casarse. Yo dije en paz y... Es difícil, pero diría que al ingenio no soy comprensible. Alguien como Kim. ¡Cállate! Yo estaría muy contento si Kim fuera parte de nuestra familia. Oye, ¿acaso te da pena, Kim? Yuri, por favor, no digas cosas que se puedan malinterpretar. Kim, eres bienvenida en nuestro dojo. Así puedes entrenar todo lo que quieras. ¿Y bien? ¿Qué vas a decidir, Kim? No tengo nada que decir. Parece que me quieren obligar a algo. ¿Qué te pasa, Robert? ¿Te ves en muy mal estado físico? Lo mismo digo, querido suegro. ¿Su seriedad no está molestando otra vez? ¿Y cuándo me convertí en tu suegro? El trabajo en equipo es la clave del éxito. Por fin, tengo el Magatama de vuelta. ¿Conoces las consecuencias de tenerlo de vuelta? Tú sabes que la masacre sangrienta regresará a tu cuerpo. Tienes la opción... ...de permanecer como un humano normal si rechazas el Magatama. ¿Estás dispuesto a pagar las consecuencias de tener tus poderes de regreso? Piénsalo muy bien, Yuri. Abandonarás tu propia humanidad por esto. ¡Desde luego! Me pregunto si es una lástima para él... ...o de verdad se siente contento de esa manera. ¡Vámonos! Regresaremos en otra noche de luna llena. Señorita, ya llegamos. Oiga, ¿se siente bien? No, no es nada. Solo me siento un poco mal. Quiero estar sola, así que por favor dile a los otros que muchas gracias. Claro. ¿Cómo está la señorita? Gracias. Ya puedes retirarte. Entonces no se siente bien. Debe estar algo tensa por la batalla. Bueno, debería sentirse feliz de haber ganado. Tal vez. Oye, amigo. ¿Qué pasa? Iré a entrenar un tiempo más. ¿En serio? ¿Y qué pasó con tus otros asuntos? Creo que por algún motivo siento que debo corregir mis pasos. No sé qué me está pasando. Ya veo. Algo nos detiene. ¿Algo maligno? El viento sopla de una forma distinta. Es esa promesa. ¿Qué promesa? Siento que alguien me prometió algo. ¿Qué coincidencia? ¿Tú también lo sientes? Así es. ¿Entonces? ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hace poco tiempo se han dado cuenta, estoy feliz de ver esto. Te debemos una, maestro. ¡Claro! Ya nos hemos arrepentido de todo. Ustedes dos, ahora están perfectamente en forma. Por fin se acabó esta falsa. ¡Pobre iluso! ¡En verdad se creyó todo! Nosotros no somos como Chuck y Joy. ¡Por fin llegó la hora de hacer lo que queramos! ¡Jajajaja! ¡Ahora sí me siento libre! ¡Doscientos cincuenta y cuatro! ¡Doscientos cincuenta y cinco! ¡Doscientos cincuenta y seis! ¡Continúen! ¿Por qué a nosotros? ¡No hemos hecho nada malo! Me di cuenta que fui demasiado suave con ustedes. ¡Gracias a Raiden y Huayyai soy más estricto que antes! ¡Después de todo! ¡Nunca escaparemos de él! ¡Salud! ¡La victoria sabe muy dulce! ¡Claro! ¡Todo fue pan comido! ¡Así es! ¡Nosotras inventamos el equipo de las mujeres! ¿No es verdad chicas? ¡Ja ja 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 ja! ¡Somos las más bellas y las más poderosas! ¡Ah! ¿Pero quién de todas nosotras es la mejor? Bueno, eso es obvio, yo soy la líder del equipo. ¡Eso es muy grosero de tu parte, Kim! ¡Así no trabajamos! Ella tiene razón, tú no eres la líder Tal vez seas muy fuerte, pero también eres muy vieja Oye Yo soy la más joven de nosotras, así que soy la número uno No seas ridícula, esto no tiene nada que ver con la juventud La edad no es irrelevante Esperen chicas, ¿insinúan que soy vieja? La verdad es bonito ser joven, ¿no lo pueden negar? Creo que todos ustedes ganaron por pura suerte Así es, tuvieron mucha suerte de que yo no participara, si no hubiera sido otra historia De hecho, ninguna de ustedes participó Así que no se metan Así que ahora se están burlando de nosotras, ¿verdad? Yo te enseñaré una lección, ven y enfrentan a la señorita que ocurren Venga chicas, no les tenemos miedo Vamos a barrer el piso con ustedes Eh, ¿no deberíamos intentar separarlas? Es cierto, esto se puso feo, deberíamos detenerlo Me alegra que todo haya acabado, estoy cansado de todo esto, esa fue la última vez No te estés amargando, mejor disfruta de estas vacaciones No necesito vacaciones, tú sí te ves muy contento Bueno, en realidad no lo estoy Aquí tienes, señor Y no soy un amargado, ¿escuchaste? A todo esto, ¿quién tuvo la culpa de que nosotros nos involucráramos en eso? Te puedo decir que no fue mía Quizás fue de la princesita Y por cierto, ¿en dónde está ella ahora? ¿Ves? Ella también se divierte Y ya que estamos aquí, ¿por qué tú no haces lo mismo, K-Dash? ¿Qué estupideces dices? Y me estoy muriendo de aburrimiento Entonces, mira como tu diversión está a punto de comenzar ¿Quiénes son estos hombres? No me importa, somos la mejor creación de los princes Y todos intentan atacarnos Es demasiado irritante ¡Dejen de molestarme! Ya arruinaron nuestras vacaciones Y siguen viniendo uno tras otro Parece un cuento sin ti Ahora si te estás divirtiendo, tú mismo lo pediste ¿Qué más da? ¡Es hora de divertirnos! ¡Felicidades por su victoria, chicos! Muchísimas gracias Todo se debió al apoyo de todos nuestros fans Sus nombres están en boca de todos Hasta hay rumores de que quieren hacer shows de televisión Y películas basadas en ustedes ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Qué pasó? ¡Se apagaron las luces! ¡Yo soy Sigma! ¡El verdadero emperador de este mundo! ¡Tedante! ¡No dejaremos que te salgas con la tuya! ¿Eh? ¿Quién eres tú? ¡Soy Psycho Rojo! ¡Soy Psycho Azul! ¡Soy Psycho Rosa! ¡Soy Psycho Naranja! ¡Y juntos somos los Psycho Rangers! ¡Malditos Psycho Rangers! ¡Ven y acaba con ellos, Ron! ¡Playen conmigo, Psycho Ranger! ¡Eres tú, maldito Ron! ¡Chicos, al ataque! ¡No he entendido! ¡Tengan mucho cuidado! ¡Psycho Ranger! ¡Usen el Psycho Bomber! ¡Ay, sí! ¡Creo que algo así sería fenomenal! ¡iji es eso! ¡Kando! ¡Eh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.